Hola, buenas, bienvenidos a la serie, bienvenidos a la serie final de la Champions Partida de Vuelta Banses el Ciri, Paris Saint Germain, vamos a ver la generación de hoy Hoy, hoy, estamos todos ¿Está Pablo? Vamos ¿Perviño? ¿Perviño? Bueno, ¿Banu? Ahí está la conversión Ah, que se lo había hecho la conversión, ahí está ¿Álvaro? Hola, ¿está apretando Discord o qué? Ah, vale, vale, que se lo he silenciado Vale, vale, vale Bueno, y Jordi que Que llega tarde Jordi, pero bueno, tiene que estar ya al entrar Bueno, pues este ya es el comienzo del partido en el Etihad Stadium, Manchester City, Paris Saint Germain Hay un honor suelo ya Con un hueco en la final De la Champions en juego Viene con el centro de Ayo, segundo palo, no va a llegar Florenzi Ojo, reclama la jugadora de Paris Saint Germain, ¿eh? ¡Penalti! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Impossible está diciendo, eh! Sinchenko dice impossible, dice que hombro A ver, a ver, la repetición, ¿eh? Hay que visualizar el bar Vamos a ver la repetición Hombro Parece hombro ¡Hombro! Yo veo hombro, ¿eh? A ver, esta es la buena Esta es la buena ¡Hombro! 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 No hay nada ¡Hombro! Es un absoluto no interado Es incluso espalda Está rojísimo, ¿eh? Dice roja por todo. ¿Qué haces para para ver, niño? Que se ha caído la pizza al suelo. ¡Perdóname! ¡Perdóname! Toda al suelo. ¿Eso te pasa por no comerte un atún, cojones? Pero si tiene atún la pizza, se la he hecho encima. ¡Ofu! ¡Perdóname! ¡Perdóname! Da igual. A ver, eso no te va a matar comértelo, ¿eh? Así que... Por favor, esta que viene Zinchenko. Zinchenko pasa atrás en la frontal. ¡Noveruyn! 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 Tapó Florenzi. Sigue la jugada Mare... ¡Gol! Pues nada. Hasta luego el París. París Ángelmen muerto. Hasta luego París Ángelmen. La verdad es que Keylor lo ve un poco flojo, ¿eh? Keylor fatal ahí, yo creo. ¡Marcó! Mare... Para el Manchester City se pone 1-0. Realmente París Ángelmen se que necesitan dos goles, pero claro, no es lo mismo que... Es que ya el City tiene uno, ¿no? Balón de... ¿Quién ha sido? Ha sido Ederson. ¿Eh? Ha sido Ederson, balón largo a... A Sinchenko, que estaba al límite del medio campo. Por lo tanto, no había fuera de juego. Sinchenko, que encuentra muy bien a Kevin de Bruyne en la frontal del área solo. El disparo rechazado por Florenzi. El rechace. Muy atento a Marez. Más rápido que Kimpembe. Tiro cruzado ahí dentro. City 1. París Ángelmen 0. ¡Qué pase, chaval! Ve de fondo. Se ha tirado... ¡Ojos de centro, Marquinhos! ¡Al palo, Marquinhos! ¡Ojo, Marquinhos, eh, Jordi! ¡Ojo, ojo! ¡Se equivoca Ederson! ¡Ni Madrid afuera! ¡Ojo, el regalito de Ederson! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Ha sido Ederson, no? No, creo que la han perdido. O sea, creo que Ederson lo ha dado bien, pero la han perdido. A ver... Ederson se lo ha dado a... Con control. Pero se lo ha dado en una posición peligrosísima. Ya, pero... Balón de Ederson para Bernardo Silva. A que se lo haga un poco largo el control. Recupera a Di María, que está rápido. Y el disparo, ¡fuera! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Se está calentando! ¡Cómo se está calentando el partido, eh! ¡Verdad! Recordemos todos que es vasco, eh. Cuidado, no le vaya a pegar un guantazo. ¡Mira, mira cómo ha disimulado ahora, eh! ¡Mira, cómo estáis disimulando! He hecho el mano, tranquilo, eh. Yo no estoy alterado. ¿Cómo se está calentando el partido, eh? Antes Fouden con... Con Florencia y ahora Ander Herrera, que se va a llevar la tarjeta. Dice... Mbappé venía tocado. ¿Cómo veis su suplencia? Dan tres opciones. La primera es... Bien, está tocado. Ya saldrá luego y a ver cómo está. La segunda es... Mal. Hoy tenía que ser titular y luego ya se verá. Y la última... La última es... Me da igual... Yo solo quiero que lo fice el Real Madrid. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hostia! ¡Jajaja! ¡Increíble! Os juro que... Os juro que me ha parecido increíble. Cuando lo ha visto antes. Grande marca. ¡Jajaja! Corner para el City. Ese balón de De Bruyne. Cerradito, la saca. Keylor bajo palos. Ojo porque se colaba. Vale. Es que viene ahora al centro... Y otra vez. Corner, ¿no? Sí. Bueno, chicos. Al descanso. City, uno. Paris Saint Germain, cero. Bueno, comienza la segunda parte ya en el Etihad. ¡Uy, que viene el City! ¡Uy, que viene el City! ¡Balón de De Bruyne! ¡Fouden solo! ¡Fouden solo! ¡Fouden solo! ¡Fouden solo! ¡Fouden solo! La juego igualmente. Madre mía. Pecho friada. Pecho friada de Fouden que ya le tiró dos al muñeco en la ida. Aparte, lo ha hecho fatal porque ha medido el fuera de juego fatal. Mira a Fouden. ¿Qué hace? ¡Fouden! Fuera de juego clarísimo. ¡Ah, pero...! ¡Ojo! ¡Uy, la presión de Paris Saint Germain! ¡Se lo va a llevar Neymar! ¡Se lo va a llevar Neymar! ¡Neymar, Neymar, 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 Neymar! ¡Le va a juntar a Neymar! ¡Neymar! ¡Amaga! ¡Neymar apaga otra vez! ¡Nooo! Eso es lo que le pasa a Neymar, tío, muchas veces, Guillo. Le pesa el balón, tío, muchas veces. ¡Ojo! Recupera ahora Di María al centro. ¡No va a llegar Neymar! ¡Rechaza André Herrera! ¡La sacó Rubén Díaz! Van tres para dos. Conduce Fouden. Está llegando Mares. Balón para De Bruyne. De Bruyne devuelve a Phil Fouden. ¡Está entrando Mares solo! ¡Mares solo! ¡Nadie se entera! ¡Gol! GG Well Play, FFXV. ¡Hasta luego, Paris Saint Germain! ¡Pues ya estaría! ¡Pues ya estaría! Dos goles de Mare en toda la eliminatoria, eh. Poca broma. Se acabó la semifinal. Se acabó la eliminatoria. Enhorabuena a Manchester City por llegar a la primera final de la Champions de su historia. Contra... Contra letal. Contra muy bien llevada por Fouden y por De Bruyne. Y nadie se entera de que estaba Mare corriendo para entrar a empujarla al segundo palo. Dos veces. Un fallo de Fouden aquí. Que no me lo esperaba de él, la verdad. Mira el pase que da a De Bruyne, eh. Pase atrás, tío. Un pase que se lo deja atrás. Pero llega Fouden... Ahí entrando el último, sin que nadie lo viera. ¡Uuuh! ¡Puede ser Roja, eh! ¡Míralo! Roja de Ivaria, pero la ha dado. ¡Míralo, eh! Se ha pasado tela, eh. ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Que la ha pegado en empujón Rubén Díaz? ¿Lo ha dado también después o qué? ¡Uy! ¡Uy! Se ha calentado esto. Los de Paris Saint Germain no tienen experiencia. No tienen experiencia. A Di María se le dio la pinza. Ha tenido que entrar Pochettino. Roja de Ivaria, madre mía. Que hace el otro partido y provoca la fusión. Va a un gol. A ver, ¿qué ha pasado ahí? Que le ha metido un pisotón en el tobillo sin balón ninguno. Los dos estando fuera del campo. Si ya había pocas posibilidades, ahora se ha cargado todo. Ha jodido a todo el equipo. ¡Uf! 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 Tremendo pisotón de Di María Fernandinho. ¡Uf! Ha sido muy egoísta por su parte eso. ¡Uf! ¡Uf! Fernandinho va a tocar los huevos. Fernandinho va a provocar esto. Y le ha salido perfecto. Sí, sí, sí. Pero Di María tiene una edad para caer en estas provocaciones. No, nada. Di María tocándose... Di María. Mira la cámara. Como diría... Como diría Loco Gatti, a mí no me vas a provocar. Pero a Di María sí lo ha provocado. No, no. El partido se pone chulo y por otras razones que no es el fútbol. ¡Uo! ¡Uo! ¡Berrati encarándose con el árbitro! Marilla Berrati. ¡Uo! En el campo y ganarí hizo otra vez. ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Cinchenko! ¡Cinchenko! ¡Que te vas a dar! Mira como se lo llevan ahí porque al final le va a sacar a segunda y se queda sin final. Va a llegar Fernandinho, lo va a comer del cuello y lo va a tirar al suelo. ¡Cinchenko mira a mí que le quedan tres minutos en el campo! El tiempo de calentar un suplete. Es que no lo entiendo, tío. Chaguando perderse a la final, eh. Si tiene resultados ya de cara. Hostia, pero que hace paredes, tío. Ha cogido el balón que estaba en el césped y se lo ha tirado en la cabeza a Foden, tío. Pero bueno. Esto se ha descontrolado. Berratti y Amarilla también. Sí, sí, Berratti. Lo ha sacado Amarilla por la protesta. No sé si por la matada o por la protesta. No, es eso. Que me tiré a Sinchenko y fuera a mandar a callar a paredes. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué entrada de Berratti! ¡Uy, qué entrada de Berratti! ¡Uy, qué entrada de Berratti! Que se podría venir, eh. Ojo de que quedan 20 minutos todavía de partido. No, no, no. El partido ya está totalmente acabado. Esto va a terminar el Jampro con 7 jugadores. El partido en el momento termina el partido porque lo tiene jugador, hombre. Mira. Mira, 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 mira. Lo podría haber expulsado perfectamente. Pues sí. Podría haber expulsado a Berratti perfectamente. Pues si tú no estás haciendo la lista de la compra de mañana. Los jugadores de Paris Saint Germain están fuera de control. Bueno, esto está haciendo ya una pelea de lilas, pero a lo grande ya. Oye, por lo menos el partido se ha puesto emocionante. Sí, han sido los más interesantes. Sí, a mí me gustan. A la salían a gancho ahí. Uy, qué entrada de Bruyne. Pero es que no hay continuidad en el juego. Si cada dos por tres y uno lo tiran al suelo. Hostia, menudo recadito de Florenzi. Habrá otra roja, yo creo. A mí me está oliendo que el Paris Saint Germain va a acabar con otro menos. Uy, que se la lleva Mareth. Mareth con Marquinhos se mete para adentro. Tapó Marquinhos el tiro. Si llega a haber metido ese, es a Hat-Tree. Anda, otra ola de De Bruyne. Y amarilla para la de De Bruyne. Ojo, Keylor con la presión de De Bruyne. A punto de perderla. Uy, 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 uy. Qué poca seguridad da Keylor, es lo mismo. Ojo, Foden. Foden con Kimpembe, Foden que sale por fuera. ¡El disparo! ¡El palo! ¡Peligroso! Primer tiro bueno de Foden de los 4-5 que ha tenido en la eliminatoria. Pero no ha entrado. Hay dos palos. Pero, ¿y el controlgate mío? No, no, el control es... ¿Y el pazo de Fernandinho? Ojo de Bruyne con Foden. ¡Foden! ¡Foden a la frontal! ¡Keylor! ¡Casi la cuela! ¡La saca! ¡Keylor casi se la cuela el segundo palo! ¡Joder! Ya la primera parte de Bruyne está a punto de marcar también. Ojo de un golaz. Que lleva... La cara de Abuelo, tío. La cara de Abuelo, tío. ¡Aquí lo quedaba, boludo! ¡Te equivocaste! ¡Habuelo está fuerte! Sí, sí, ¿eh? ¡Oh! ¡Esto es lo que tiene Sterling ahí! ¡Madre mía, Sterling! ¡Madre mía! Sterling que los últimos 15 metros se lo ha pegado con el hocico en el suelo. ¡Mira! Con el culo para afuera, normal. ¡Tropezando! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Qué entrada de Kimpembe! ¡Otra amarilla! ¡Oh, eh! ¡Uf! ¡Ha sido el culo! ¡No hay Kimpembe! ¡No, no! ¡Vaya entrada de Kimpembe! ¡Era Gabriel de Estudios! ¡Has sido la verdad! ¡Uy, Dios! Además, ahí ojo la mandíbula desencaja a Kimpembe. ¡Yip! ¡Pembe! Pues ahí está el final del partido. Pita al árbitro. Ganó el Manchester City 2-0 en el Etihad. Y es finalista de la UEFA Champions League. Por primera vez en su historia, el Manchester City jugará a la final. Veremos si Madrid o Chelsea. Esperemos creer a Madrid. Y nada, Guardiola que por fin, después de su inversión de más de 600 millones de euros, llega a la final de la Champions. El City en disposición de conseguir el triplete. El PSG que se la vuelve a pegar en la Champions. Veremos si hay desbandada. Los jugadores han perdido los nervios completamente en los últimos 20 minutos del partido. Y no sé qué consecuencias puede tener esto en el PSG. Salidas importantes. Mbappé quiere salir, es evidente. Neymar quizá después de esto se plantea también salir. Solo que haga un año de contrato. ¿Cómo lo veis? Yo creo que Mbappé se va a venir a Madrid ya, Chan, ya. La verdad. Es que esto ya, y bueno, ya como pasa lo de la League One, ya... Es que la Liga andaba bien a tres partidos de perderla. Yo creo que la League One, pase lo que pase, yo creo que Mbappé va a salir. Dudo mucho de que si no ha renovado hasta ahora, no va a renovar ahora, creo. Y más con lo que le han ofrecido, que le han ofrecido 30 millones anual, tío. Sí, a ver, yo creo que es que él ya no está mirando el dinero, la verdad. Por eso te digo que si él de verdad lo que está pensando es en dinero y en tener un futuro totalmente hecho, hubiese aceptado ya lo del PSG. Claro, claro. Pero él está pensando en un futuro lleno de victorias y logros, ¿sabes? Ah, a nivel europeo. Y hace bien, y hace bien, ¿eh? Hace bien, o sea, es que le viene bien un equipo grande, ¿no? El PSG, es que... Un equipo grande no, el mejor equipo del mundo, ¿eh? No, un equipo grande, porque el mejor equipo del mundo no es. El mejor equipo del mundo... Bueno, por favor, vamos a bajarnos tres peldaños. Que el mejor equipo del mundo, el titular, sea Vinicius Jr., bueno. Es discutible. Te la va a picarte, hombre. Bueno, chicos, despedidos por aquí. Pues mañana nos vemos. Chao, 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 chao. Adiós, chavales. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao Gracias por ver el video.